Insisten en referéndum. En Piura, Henry Litano, dirigente de los fonavistas, comentó que vienen realizando diversas actividades a fin de que el próximo 1 de mayo se realice la consulta popular que les permita acceder a la devolución total de sus aportes a dicho sistema de vivienda. A pesar de que el Poder Ejecutivo ya inició el proceso de devolución de los aportes de los fonavistas, los dirigentes de los fonavistas insisten en que se debe de iniciar el proceso de referéndum para determinar si el dinero aportado a ese fondo debe devolverse. Ellos plantean como fecha el próximo 1 de mayo para la realización de la consulta popular. Henry Litano, dirigente de los fonavistas en Piura, sostuvo que es el gobierno quien viene postergando este derecho para que a los miles de peruanos a nivel nacional se les entregue el dinero de sus aportes al fonavi. A pesar de las intromisiones, de los ofrecimientos que el gobierno quiere a toda costa impedir que el referendo no se haga, los fonavistas están más atuentos a que esta gestión de su trámite, de su devolución y de el fonavista sea más continua porque aquí en nuestra oficina se siguen acercándose para afiliarse, otros vienen para pedir información, pero nosotros continuamos en la lucha, la campaña de los personeros ya están listos. Lo mismo la OMP, la misma AXU manifestó en enero de Perú 21, que el presupuesto de los 102 millones, lo que ellos van a invertir, los preparativos para el referendo ya están hechos, ya la sede del sufragio y todo este material que se va a emplear para el día del referendo. Cabe mencionar que existen dos sentencias del Tribunal Constitucional. La primera de septiembre del 2007 ordena el referéndum, pero la segunda del 17 de enero último precisa que el objetivo es la devolución de los aportes y le marca al Ejecutivo las pautas que podría seguir para hacerlo.